Yo mandé una foto a Mónica, recién nos salimos nosotros, mira, y esta me la mandaron hace un tiempo, me la mandó la gente que ha ministrado el Fan Club, porque ahí uno se empieza a dar cuenta de todas las cosas que ocurrían en esa época. Mira esa foto, y ahí está Roberto, querido Roberto Bruce, que era un espectáculo. Y ahí estamos en el aniversario del canal. Padre Tupper, ex padre Tupper. Con el ex padre Tupper, en esa época el padre Tupper era cura. Sí, claro. En esa época era cura. Tú estabas ahí, reporteando seguramente. Era una campaña, ¿no? Recién llegado al canal. No, estaba en una campaña. Era una campaña de... De hogar de Cristo, las típicas campañas que hacíamos siempre para el hogar de Cristo. Y Roberto Bruce, que era tremendo, tremendo Roberto Bruce. Sí, porque también eso nos pasa, que a veces Roberto también era un compañero súper querido. No, Roberto, yo tengo unos recuerdos con Roberto. Era espectacular. Me parte el alma. Sus papás, sus señoras, sus niñitas. Qué heavy. Yo, Roberto, lo conocí. Lo conocí en un viaje. Torito Melipillano. A Argentina, que íbamos a ver una cosa como Blumen Group, un espectáculo que venía a Chile. Entonces, básicamente, invitaron a distintos medios. Y yo fui por la tercera. Y Roberto, obviamente, por el matinal. Y la verdad es que hubo un problema ahí de cosas que pasan en Argentina, actualmente, que pueden llegar a pasar ahora, porque están en crisis nuevamente. Pero, básicamente, hubo paro ahí como de los funcionarios del aeropuerto. Nos quedamos varados en Argentina como una semana en Buenos Aires. Íbamos constantemente al aeropuerto para tratar de tomar un avión y no se podía. Bueno, nos pasaban muchas cosas. Y estaba Bruce ahí. Lo conocí ahí. Nos hicimos muy amigos porque parte de la circunstancia dio como para estrechar un poco más de lazo. Encantado. Un gallo muy simpático, muy chistoso. Bueno, palatalla también. Como esas cosas. Que a mí, por lo menos, son las presencialidades que a mí me... Muy sencillo. Muy sencillo. Muy divertido. Tan buen corazón. Era... Súper paletado. Bueno. Noble. Un hombre bueno. Trabajador. Así con sus papás, pero unidos desde siempre. Si nos están viendo los papás, dando un abrazo porque era fantástico. Y la familia que tenía, que había construido con su mujer, con su niñita. Un gallo, pero increíble. Apoyador, amoroso, transparente. Bueno. Buena gente. Buena gente. Y en ese mismo viaje, solo una cosa que quizás lo describe bien a él, ¿ah? Hubo en algún momento una posibilidad de cupo para que regresaran algunos a Chile. Y obviamente nosotros, los que éramos solteros, digamos, como que dijimos, bueno, que vaya la gente que tiene algún vínculo, que tiene que ir a ver cabrón chico, en fin. Sin embargo, algunos que eran solteros no quisieron... Básicamente quisieron tomar ese cupo y no cederse a la gente y no lo necesitaba más. Y entre los que sí, se dieron cupo, estaba Bruce y yo, digamos. Creo que darle también como un gesto de generosidad de su parte, un gallo que tenía bien clara, sus prioridades, muy sencillo, muy simpático, alto, como entrador, canchero. Y muy chistoso. A mí eso me encantó. Cada vez que nos encontramos de vuelta, nos recordamos con cariño de esa historia en Buenos Aires. Oye, decía Carlos que es como que a él le emociona, como está la tonta, como está Martín, relaciona a Felipe. Pero como que Felipe era una muy buena persona y bueno, ustedes eran amigos de Felipe y uno lo puede recordar como amigo, pero también yo quiero recordarlo como profesional. Yo creo que la gracia de Felipe es que en este mundo de la televisión, que suele ser hipercompetitivo, súper fregado, desagradable, en donde hay farándula metida entre medio, donde hay cosas que a veces no son muy bonitas, Felipe lograba una atmósfera que yo creo que por eso lo recordamos con tanto cariño, sus compañeros de trabajo, que es muy buena onda. O sea, era una persona que por lo menos cuando todas las veces que a mí me tocó trabajar con él, él era el que te potenciaba a ti, era un demasiado buen jugador de fútbol con uno. Era el que te bandejeaba, el que te ponía la pelota frente al arco, tú solamente ponías y chuteabais golpes. Era un ser egoísta. Ser egoísta, o sea, era la persona que lo único que quería es que tú te lucieras y entonces andaba todo el rato buscándote y te decía ya, Pérez, mira, tenés que hacer tal cosa, o suéltate por acá, no te... ¿Cachai? Como que te... Sí, sí. Él fue el que a mí me sacaba punta, o sea, él me hacía, haz esta cuestión, contéstame acá, entonces vamos a hacer esta lecera, hagamos esta cuestión. Claro, claro. Entonces te iba potenciando, 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 y tú te iba, y con él era súper fácil soltarse. Porque yo me acuerdo cuando yo empecé a ir, era como la primera vez, como que uno periodista así, entre comillas, seria, se chasconeaba. Y entonces, pero era todo gracias a él, porque él sabía manejar muy bien los matices, o sea, no irse al chancho con uno que era periodista, no podía decir todo tipo de brutalidad, pero que meterte ahí, que ya, pues Mónica, que viste bailar, te provocaba, era chistoso, pero siempre buscando tu bien, tu bienestar, que tú te lucieras, que tú fueras, que fuera un buen rato trabajando junto, yo creo que eso es súper... Se agradece. Súper importante, o sea, yo creo que la dinámica de trabajo que él generaba era muy, muy linda. No estoy mirándola, me estoy acordando de todo lo que tú dices, porque es verdad, porque, y además que era tan pícaro, ya lo han contado, habíamos comentado. Mira esta foto. Ah, es que estaba mirando una foto, y me encontré con una foto de eso cuando yo recién partía. ¿Quién era? ¿La Carola Jiménez? Carola Jiménez, Felipe, yo he hecho mucho cariño. Carola, si no lo estás viendo, te mando un beso, ella es una mujer encantadora, una profesional maravillosa. ¿Y ese lejos que era Tom Car? ¿Ah? Ese... Eso era para un programa con mucho cariño, que yo no sé, que fue, como yo le conté el viernes, él me dio la oportunidad, o sea, como que me empujó para trabajar en televisión, y siempre me quería meter en todos los proyectos. Yo no tenía que ir visto que hacer con mucho cariño, pero... Oye, era ese tipo de conversaciones, mira qué linda esa foto. Carola Buru, Buru, Besito para la Carola. Esos son los buenos días. Y te mandé algunas que encontré, Dani. Ah, la foto es muy buena. Muy buena. Qué linda. No me acuerdo por qué, nos disfrazamos. ¿Se acuerdan cuando salió la típica entrevista que salió Pilu y Chorri al caballo? ¿Ah, sí vos? Y que todos nos reíamos porque se veía... Pero no tenía foto. Pero no tenía foto y estaba gordo, entonces era... Él era un hombre muy guapo, pero digamos que... Pero cuarto, sube gordo, Camilo. Sí, tenía un rollito aquí al lado. Pero eso es normal. Era pretensión. A los 40 años, ¿quién no tiene un rollito, un poco pechuga? Oye, ahora me acordé de lo pícaro que era, porque justo salió la foto. Ya lo han contado, así que no es novedad, pero igual es buena la historia, porque Felipe siempre estaba con la picardía y era muy hábil y estratega comunicacionalmente. Por ejemplo, le sacaba lo mejor a cada uno. Entonces, cuando estaba jurado para el Festival de Villa, Marlene Olivari estaba... ¿Se acuerdan de ese festival? Sí, porque ese festival que ya estaba súper complicado y todo. Ahí sí, cuando lo fue. Ya, pues entonces, Daniel estaba justo atrásito. Entonces, Marlene le dice, Felipe, ¿qué puedo hacer? Necesito salir a la portada del diario. ¿Qué puedo hacer? Porque necesitaba repuntar como... Eso fue así, sí. ¿Tal? Así fue. ¿Tú para el cielo que así lo contó Felipe? Está Lucho Jara al otro lado. Entonces... Está Lucho Jara. ¿La quieres contar tú, Daniel? Abre el micrófono, Daniel. Abre, abre, abre el micrófono. Cuéntala tú, cuéntala tú. No, lo que pasa es que... Felipe, mira, me dice... Voy a decir a la Marlene que muestre la pechuga. No te puedo creer. Sí. ¿Eso fue el culo, Felipe? Y él le dice, Marlene, ¿qué le dice la portada? Haz esto. Y estaba Lucho Jara al lado. No, espérate, Marlene, ¿tú querés salir a la portada? Sí. Entonces tenéis que hacer... Pero en serio, sí. Voy a salir a la portada, sí. Sí, pero ¿verdad que él no pensaba que ya lo iba a hacer? No, no, estaba jugando. Porque cuando pasó, me miró y me dijo, lo hizo. Y tú veis la cara de Felipe y es impresionante, como que la miraba al lado y dice... Y Lucho Jara también, Lucho Jara. La cara de Lucho Jara es como... Hay un video, que lo pueden buscar porque es el momento. Porque hace así, se da cuenta que realmente lo hizo. O sea, Daniel, en el fondo era un chiste y esta chiquilla se lo tomó en serio y eso fue lo que pasó. Ahí hay un video, mira. Mira, mira. En la foto. En la cara que quité. Justo el momento que se estaba tirando el escote para abajo. Verdad, se lo está tirando para abajito, claro. Mira, tú. ¿Tú estás ahí atrás, Daniel? Claro, se lo debería haber tirado antes, para que no viéramos el gesto. Lo hizo. No, sí, en el momento tampoco se notó tanto. Fue después que cuando analizamos el foto a foto, ahí no pensé que salió la portada. Hubo un gesto ahí, hubo un gesto técnico. No, porque se como que se arregló con el escote. Pero apareció en la portada, po. Claro. La última noticia. No, no, número uno. Nos tocó allá, estábamos todos trabajando para el festival. Y nos tocó el terremoto allá. Fue el primero en... Chao, me voy, ¿viste? A apretar cachete. Sí. No, de acuerdo, sí, vos le decías, pero ¿cómo traes de ir? ¿Vas a pasar por el túnel? No, chavos, que tengo que ir a ver los animales. Los animales. Estaba súper preocupado y se fue rápido. Se acabó, se acabó el festival, se acabó el festival. Sí, de hecho, obvio. Y partió. Voy a ver los animales. Dije, pero ¿qué? ¿Ir por la carretera? Sí, nomás, me voy, nomás. Pasó a ver al equipo que estábamos ahí en San Martín. Dos minutos. Yo lo vi en el otro hotel. En el Sheraton. Pasó a buscar a alguien y se fue. Cepo, Cepo, Cepo. Es que es tan pícaro. Obvio. Pero uno lo recuerda con cariño o algo gracioso. Es tan, tan pícaro, tan seductor, ¿no? Hay una foto muy buena. O sea, me acordé la foto. La foto... Ah, con Luna, con Gerardo Luna. Dani, Huevito y Felipe. ¿Tú te has comido cuánto, Daniel? Ahí me comía el caballo. No cosa más, la campanita. En Tupic, en Tupic, gracias. Es lindo. ¿Qué foto es? ¿De dónde es esa foto? Es tuya, Daniel, ¿verdad? De Animal Nocturno. Imagínate. Qué buena la foto. Buena. Y hay una foto que mandé ahí también que sale acá en el Salón y con la Soledad Neto. Ya. Y sale Felipe que fueron a promocionar el festival. Entonces estábamos haciendo el Buenos Días en esa. Entonces llega Felipe y llega con el pelo súper oscuro. Y le digo, ¿qué pasó? Era todo así. ¿Qué pasó? Oye, llegaste, se te oscureció el pelo en viña. ¿Te cambiaste el champú? No, no, es que el aire marino me tiene más oscuro el pelo. Mirá tú. Es como tú cuando llegás ahí medio ruido. Claro. Yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, tío Nacho. Manzanilla. Claro. Estaba la Soledad. No, no, pero ¿qué pasó? No, y... Mira, ustedes ven, Felipe andaba con esos anteojos y a mí me habían regalado unos anteojos. Porque tú, marca Porsche. Ya eran, pero unos anteojos así que me lo habían regalado. Pirulo, pirulo. Pirulo, una marca ahí, se acercaba a la marca y dice esto para que lo ocupe en viña y se pueda mostrar en viña. Anteojos carísimos. Felipe no se ocurrió nada más, nada mejor que hacer una rutina, ¿eh? En esa rutina escasez de... Y quebrar los anteojos en pantalla. Yo no podía creer lo que estaba creando. Primero día que me los ponía. Yo agarré los de él, que eran más cuneteros, también se los rompé. ¿Ah? ¿Qué es eso, Daniel? Era un clásico romper los anteojos. Ah, ¿sí? Absolutamente. Y él les de los romperon mucho. Y fue promocionada ahí con la Soledad, de la época, esos 10 años atrás tenés. Y la Katy que estaba animando, ahí estábamos en Salinas. Qué bonito. Bonita la foto. Qué lindo recuerdo. Muy lindo. Me encanta porque lo recordamos con nostalgia, pero también con alegría. Ahí está, mira, mira, mira. Ahí lo jugó cuando ganaste. ¿Cómo? ¿Ese? ¿Cómo? ¿Dónde conseguiste esa foto? Ese es el momento. ¿Dónde ganaste el auto? Ah, qué buena. ¿Qué pasaste, Dani? Ese es el momento en que el halcón se posa. Que ya echaste las motos que dices tú que están en regalos. Claro. Y la persona, no me acuerdo, ¿qué compañero se lo ganó? Ayúdeme, si es que alguien me sopla por el polinterno. ¿Quién se lo ganó? No, Pablo se lo ganó por mejor compañero. ¿Alguien más se lo ganó en el concurso? Oye, yo me acuerdo. Bueno, si el que se ganó, el auto nos está viendo, por favor avísenos. Que nos escriba rápido la punta. El auto se lo ganó... ¿Quién se lo ganó? No, se lo ganó el notero, el... No, se ganó la moto. La moto se lo ganó... Ah, Álvaro García. Álvaro García se ganó el auto. Yo lo estaba representando. Y además después un segundo auto. No, sí, sí. Me la contó. Un segundo auto para el mejor compañero. Y el mejor compañero fue Pablo, ¿verdad, Pili? ¿Tú estabas ese día? ¿No estabas? Te contaron. Y Pablo fue el mejor compañero y se ganó. No, fue un día, pero increíble. Es que me dolían las guatas, los músculos, los guatas. De tanto rímel. Era todo dicha. Oye, ¿esa costumbre está en desuso o sigue en odio? Yo creo que me ha dado que hay que instaurarla, ¿no? Pero hace años atrás... Yo me pregunto, Tonka Martínez, eso ya no se estira en estos tiempos. ¿Sabes cuánto le costó el equipo? Años. Años de esfuerzo y de depresión. Bueno, pero, Tonka, no hay plazo que no se junta. Como empezar a partir de hoy, muchachos, ya saben. ¿Quién se va a rajar? Yo pregunto para saber. ¿Este año me toca a mí? Yo lo tengo prometido al chiquillo hace tiempo. Pero no he hecho asado. Cuando hagamos el asado, yo me lo juego. Pero hemos hecho fiesta con regalos. No, no se cuenta, no se cuenta. No se hace. ¿Por eso? ¿Por qué se contó en el minuto? ¿Fue piola? Fue piola. Pero que ahora le contamos con el tiempo y fue increíble.